Con el fin de apoyar en la reactivación de la economía local, la Municipalidad de Pérez Celedón analiza la posibilidad de no aplicar el cobro de los parquímetros en diciembre. Para el mes de diciembre hay una iniciativa de que pues dejarlo sin efectos para ese mes comercial más bien. ¿Ya esa decisión se tomó? No, estamos en análisis esperando este cierre de año y definir las funciones claras por parte de los compañeros para efectivamente distribuirlos en otras funciones, pero eso es algo que la otra semana estaríamos definiendo, inicio de diciembre. El alcalde aprovechó para hacer un llamado a los dueños de negocios y colaboradores para que no usen los espacios de línea blanca para parquear sus carros. Tenemos sendas, pruebas y que hemos compartido siempre con la Cámara de Comercio de que lamentablemente los días que se ha abierto por completo pues hay un aprovechamiento hasta los mismos dueños de locales durante todo el día de parqueo de los vehículos. Así que siempre hacemos el llamado a conciencia, esas medidas las tomamos para bien, como en este momento seguimos manteniendo solo el tema de 8 de la mañana a 12 de mediodía, pero tenemos pruebas después del mediodía donde pues muchos utilizan ese espacio permanente y no se aprovecha para lo que realmente se ocupa que sean los clientes. La próxima semana se esperaría tomar la decisión.